Lancés confirmó el cronograma con las fechas de cobro del Fondo de Desempleo en agosto de 2024. El mismo depende del Documento Nacional de Identidad del titular. Los beneficiarios recibirán un aumento debido a la suba del salario mínimo, vital y móvil. La cantidad máxima de cuotas del Fondo de Desempleo varía conforme a los aportes realizados con un tope de 12 mensualidades. Se adicionan seis si la persona tiene 45 años o más. La cuota es el 75% de la remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis meses anteriores a la desvinculación laboral. Sin embargo, no puede ser inferior a la mitad del salario mínimo ni superarlo. Debido a que los pagos son a mes vencido, el monto mínimo será de 127.115.95 pesos y el máximo de 254.231.91 pesos. Recordemos que el Fondo de Desempleo se tiene que tramitar dentro de los 90 días de la desvinculación laboral. La gestión se puede hacer desde la página oficial de mi ANSES o en las oficinas del organismo conturno.